Joe Biden es el presidente número 46 de los Estados Unidos, tiene 50 años de trayectoria política. Antes del 2020, buscó la presidencia en dos ocasiones. Fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Durante su gestión, 3 millones de migrantes fueron deportados, siendo la cifra más alta hasta el momento. Fue senador por Delaware por cinco periodos consecutivos. Como legislador, se puso la Guerra del Golfo, pero avaló la intervención en Irak tras el atentado del 11 de septiembre. También aprobó un proyecto de ley contra el crimen que generó encarcelamientos masivos. Joe Biden estudió Derecho en la Universidad de Siracusa. Actualmente, Biden tiene 78 años de edad, por lo que es considerado como el presidente más grande de la Unión Americana. El año pasado, Biden fue acusado de agresión sexual por su ex asistente, Tara Reid. Además, fue señalado por plagio en dos ocasiones. Por su parte, Kamala Harris se convirtió en la primera mujer afroamericana en la historia de Estados Unidos en ser electa como vicepresidenta. A Harris la respaldan 30 años de carrera política. Como senadora, fue una de las promotoras del primer juicio político contra Donald Trump y participó en los interrogatorios por la trama rusa. Kamala también fue la primera mujer afroamericana en ser fiscal general de California. Fue partidaria del endurecimiento de penas por delitos menores. Además, fue la primera fiscal del distrito de San Francisco donde impulsó la reinserción de delincuentes no violentos sin antecedentes. Es hija de inmigrantes de la India y de Jamaica. Imagen, Noticias Puebla.